Pero a esta hora nos tratamos con nuestra compañera Jéssica González a la esquina de Santa Capilla. Importantes medidas económicas fueron tomadas por el presidente Salvador Allende en su periodo del 70. Igualmente, así fue en Venezuela y producto de ello han tratado de boicotear, así como lo hicieron allá, esas medidas. Precisamente nos encontramos al lado del presidente de Indepavis, Eduardo Samán, que entonces nos va a reflexionar acerca de esta fecha en donde múltiples venezolanos han venido a sumarse para marchar hasta la Plaza Oliari. Hasta la Plaza Puente Yagún. Sí. Bueno, como vemos, esta masiva marcha. El pueblo completo está rechazando 40 años de una acción de la CIA, una acción fascista de la CIA, que fue el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Antes de dar ese golpe de Estado, la CIA, los órdenes del presidente Nixon de los Estados Unidos, que dio a los empresarios chilenos, junto con los medios de comunicación de Chile, encabezados por el diario El Mercurio, era sabotear la economía chilena, hacer una guerra económica contra el pueblo chileno, crear desabastecimiento, crear especulación, crear descontento en el pueblo para dar las condiciones de un golpe de Estado. Esas mismas acciones se están repitiendo en nuestro país. Hay toda una guerra contra nuestra economía. Hay unas acciones de descontento, de sabotaje hacia el abastecimiento, en el caso del papel higiénico, en el caso de otros insumos que son desviados y vendidos con sobreprecio. El pueblo venezolano, en conjunto, está rechazando estas acciones. Estas son acciones fascistas de los empresarios, donde quieren achacarle los problemas del abastecimiento al control de precios y a la administración de divisas. Control de precios que solo busca la democratización del acceso a los bienes y servicios. Lo que busca es hacer que la comida llegue al pueblo. Y entonces quieren atacar eso y quieren atacar a nuestro pueblo. Por lo tanto, estamos repudiando, junto con el pueblo, al fascismo. Y un llamado a la derecha, que no se dejen dirigir por los grupos fascistas de la derecha. Que esos son los enemigos del pueblo. El fascismo es igual al racismo. Es igual a la muerte, al repudio. Por lo tanto, el pueblo aquí, el pueblo venezolano, está consciente y sabemos que aquí no nos van a hacer lo que le hicieron al pueblo chileno en el año 1973. Si igualmente nos pudiese destacar. Esas son medidas que justamente están afectando entonces a la población y que entonces allá tuvieron un éxito. Pero ¿cuáles son las previsiones que debe tener el pueblo venezolano? Bueno, nosotros nos estamos incorporando. El Poder Popular es el trabajo de fiscalización. Estamos incorporando a los fiscales obreros, las madres del barrio, el pueblo completo, junto con las instituciones, recuperadas, limpiadas de la corrupción para luchar para detener esta guerra económica que hay contra nuestro pueblo. Bueno, igualmente, tenemos otro sector importante acá presente en esta movilización. Es la ministra para la Sabulut, Isabel Iturria, quien entonces nos va a hablar acerca de esas 40 medidas que fueron tomadas por Salvador Allende en su momento. Temas importantes como la salud, temas de alimentación, educación, que también han sido aplicadas acá en Venezuela y que han hecho entonces el camino hacia la revolución. Bueno, un médico, un médico construyendo socialismo en democracia. Ese fue Salvador Allende y tumbado por el imperialismo. Cualquier paralelo con la realidad de este momento, 40 años después, no es coincidencia. Nosotros tenemos el imperialismo desatado. Nosotros tenemos a Estados Unidos, el único país del mundo que utilizó armas nucleares en dos oportunidades, lanzando dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El mismo país que utilizó armas químicas con el agente naranja en Vietnam, ahora pretende erigirse en policía del mundo. Ahora pretende atacar Siria, como atacó Irak, como ha ido sembrando dolor en Libia, como ha ido generando en nuestros países el rechazo contundente de los pueblos. Mientras Irak es bombardeado y arrasado por Estados Unidos, mientras Estados Unidos prepara un arsenal de guerra para invadir Siria, Venezuela está enviando hoy un avión con ayuda humanitaria a Siria. Un avión que lo que contiene es alimentos, contiene ropa donada por el pueblo venezolano, contiene ayuda humanitaria en materia de salud, demostrando lo que es la diferencia entre la solidaridad y el compromiso con la gente, con el humanismo socialista y el imperialismo del capitalismo en desaparición. Y estos 40 años del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende, presidente democrático, presidente médico, esos 40.000 personas que murieron a raíz de ese golpe de Estado fraguado desde el norte, tienen que llamarnos a nosotros a la reflexión y a la construcción, como pueblo, desde la base, desde el poder popular, de la defensa de la revolución, de la democracia y de la vida.